ok ahora vamos a enviar la canción de sabiendo quién era yo de los alegres de la sierra me habían pedido también de los sierreños de los reyes de todos vamos a subir un poquito esta ocasiones y suscríbanse a mi canal sabiendo quién era yo a ver tira el aire de la sierra hay muchas opciones y ustedes pueden meter las que ustedes quieran se puede empezar o como a ustedes les guste yo la voy a tocar así va dice se entiende va otra vez aquí es 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 sería así sería así que se escuche va lenta vamos a ir hasta ahí así sigue otra vez así es sencillo o sería así sería así sería así estos tres estos tres me gusta otra vez más leto más leto y y de aquí nos pasamos el tía sin otro y entonces vamos a meter el arreglo vamos a hacer ese ahorro ahí no 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 Esto lo he explicado en otro video anterior Que le pueden hacer O Como ustedes consideren que se escucha mejor Va lento todo No más Se escucha así Bueno, vamos a hacer los adornos ¿Quién era? De mí tú te enamoraste A ver ese ¿Sería? Se le puede hacer un trino Si lo pueden hacer Si no, pues no lo hagan, ¿verdad? Sin trino sería así Y con trino ¿Verdad? Malento Una vez más lento Cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Acertaste ser mi amante A ver Muy parecido al primero No más cambia esto Aliento Aliento Otra vez Se escucha así Más lento 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 Sería la música otra vez Y ya como la dice Al terminar la música La vamos a cambiar un poquito Ahí esto va a cambiar el anterior De hecho De hecho si Ahora la vamos a hacer Ahí va lento Y ya todo lo demás es igual Eso es lo mismo Ahí va No te dejas ya de mí Porque estoy comprometido Vamos a hacer este un poco más dragón Lo mismo de hace rato 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 Ya quedamos Espero les haya servido Saludos